Música Tenemos complicaciones desde infecciones, internamientos en forma seguida, tenemos días de estancia prolongadas en hospitalización hasta tener dependencia total del adulto mayor y obviamente poner en riesgo la morbimortalidad del paciente, es decir, tener otro tipo de enfermedades añadidas y con esto pues que el paciente pueda fallecer. Música